Para mejorar la eficiencia de la campana de tu cocina, es recomendable que le des mantenimiento aproximadamente una vez por semana. A continuación te enseñaremos cómo limpiar los filtros de la campana extractora. Antes de maniobrar, asegúrate que la campana esté desconectada. Para esto, deberás de bajar la palanca de electricidad. Una vez que te aseguraste que no hay corriente eléctrica, deberás quitar el filtro de la campana de la cocina con un desarmador o mediante los clips de montaje según sea el caso. Es importante señalar que los filtros de carbón activo no se pueden limpiar, sino que requieren ser reemplazados. Después, en un balde con agua caliente, añade una buena cantidad de jabón, vinagre y bicarbonato y mézclalo bien. Ten cuidado al combinar productos de limpieza diferentes, pues algunas mezclas producen vapores nocivos para la salud. Ahora, deberás dejar el artefacto reposando en el líquido durante mínimo 20 minutos. Los filtros muy sucios pueden requerir más tiempo de remojo. Posteriormente, usa un cepillo de cerdas suaves para tallar el filtro y eliminar la acumulación de grasa. Enjuaga bien el filtro y espera a que seque antes de reinstalarlo. Ten cuidado de no dañar el filtro, pues la curva de malla de aluminio se dobla con facilidad. Puedes aprovechar para limpiar también el interior de la campana. Una vez que ya esté completamente seco, vuelve a colocar el filtro apretando el tornillo con el desarmador. ¿Viste qué fácil fue? Ponte manos a la obra.